Además, muchos de sus personajes son maravillosos, un mago, un monstruo, un espíritu del aire, diosas, ninfas, genios que encarnan en animales, etc. Destacan bien la teatralidad misma de las escenas, la tempestad, los hechizos y encantamientos, la inducción de sueños profundos, las ilusiones, y la mascarada misma en la escena primera del acto cuarto de origen indiscutivamente carnavalesco y popular. En fin, todo aquí es espectáculo, ritual y pompa, magia y fantasía, en la que el lenguaje ocupa un rol primordial, en realidad, como siempre en Shakespeare, y en donde destaca la función dramatúrgica de próspero. Dado todo esto, la obra entera puede considerarse una gran puesta en escena, un juego a play. Esto se vigoriza teniendo en cuenta las importantes reflexiones metateatrales que el dramaturgo pone en boca de sus personajes. Así, por ejemplo, las palabras de próspero en la misma escena uno del acto cuarto, tras deshacer esa mascarada que ha montado para asombro y maravilla de Ferdinand y Miranda. Dice, estos actores, como ya le dije, eran todos espíritus y se han fundido con el aire, con el tenue aire. Y, como la efímera sustancia de esta visión, las torres coronadas de nubes, los magníficos palacios, los solemnes templos y hasta el mismo gran globo, sí, todo lo que habita en él habrá de desaparecer. Tal y como se desvaneció esta insustancial escena, sin siquiera dejar una estela detrás. Perdón, no resisto. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. Somos de esa materia de la que están hechas los sueños, y en nuestra pequeña vida la rodea el dormir. O, en el epílogo de la misma obra, dicho por el mismo próspero, ya ha terminado la obra, están todos los personajes en la ruta, se acabó, vamos a decir, bajó el telono, que no había telono en el tercio de olino, y el actor que hace el próspero se vuelve a hacer público para decir esto, en un caso único, inédito, en el tercio de olino. Ahora, toda mi magia se ha desvanecido, y el poder que me queda es solo mío, aunque ya se esfuma. Ahora, es cierto, debo permanecer aquí, confinado por ustedes, o ser enviado a Nápoles. No dejen, puesto que recuperé mi educado y perdoné al impostor, que habite en esta desolada isla por su hechizo. Antes bien, libérenme de mis ataduras con la ayuda de sus buenas manos. Con todo, ¿en qué radica exactamente lo carnavalesco aquí? ¿Dónde está ese mundo al revés, patas arriba, que festeja la vida y sus ciclos como un proceso irracionable? Talibán, personaje asociado a la tierra y el agua, los elementos de abajo, tiene una evidente impronta grotesca. Es una cría de bruja, Haq-Zin, hijo del demonio y de la bruja, precisamente, Cycorax. Aquí los demás personajes lo llaman de diversos y graciosos modos, que enfatizan su peculiar naturaleza. El dramatic person, lo califica como esclavo, deforme y salvaje. Deformidad que no se aclara, ni explícita, ni implícitamente en la obra, pero que a través de lo que el resto de los personajes percibe, piensa y dice de él, configura, sin embargo, su aspecto grotesco. Le dice Próspero al regaloso en la escena final, es tan desproporcionado en sus maneras como lo es en su figura. Y como por lo malo confirma una más que centenaria tradición teatral. Calibán intentó violar sin éxito a Miranda, y si Próspero no se lo hubiese impedido, dice, habría poblado esta isla de Calibanes. Y si bien realiza trabajos serviles para el desfenestrado duque de Mirán y su hija, puede hablar hermosamente en verso y evocar las maravillas naturales, como también los misterios de la isla que reclama como suya. Necesito hacer una precisión aquí, que quizás no todos sepan. Una de las convenciones del teatro de Shakespeare, y de la vida en general, es que los personajes nobles, elevados, hablan en verso, y los personajes pulgares, villanos, en prosa. Y esta convención se rompe, o es parte de la misma convención, cuando, por ejemplo, es por situaciones de connivencia, de complicidad o de intensidad dramática. En la misma tempestad, Antonio y Sebastián, que son nobles, se tratan en verso. Pero cuando empiezan a conspirar para matar al rey Alonso, hablan en prosa y se tutean. Bueno, Calibán, que es un monstruo que en principio debe hablar siempre en prosa, habla en verso, cuando habla con próspero. Y habla maravillosamente en verso. Y eso la gente lo captaba. Incluso que un personaje empezase a hablar en verso, en un pasaje de prosa, predisponía al público a algo que iba a ocurrir en escenas de carácter particular. En fin, tras conocer a Estefano, su nuevo amo, el copero borracho del rey, canta lo siguiente. No haré más trampas para peces, ni cogeré más leña para el fuego. No más fregar las tablas ni lavar los platos. Van, van, Calibán. Tiene un nuevo amo, búscate otro servo. Libertad, fiesta, fiesta, libertad, libertad, fiesta, libertad. Ariel, en cambio, es un espíritu del aire, asociado también al fuego, los elementos de arriba. Pajarillo mío, lo llama próspero. Todo en él es gracia y delicadeza, aunque puede ser terrible si se lo proponen. Él ha provocado la tempestad y cuando se aparecen los náufragos en forma de arpía, les infunde un gran temor. Curiosamente, no se relaciona con Calibán, o al menos no directamente, como si los elementos elevados y los bajos no pudieran encontrarse. Más es a través de próspero, el mago, donde hay en su punto de intersección. Las virtudes de Ariel son los encantamientos, la música, la invisibilidad y una suerte de impasibilidad incluso, como el tenue aire del que es parte. Tiene también unos hermanos, igualmente sujetos al poder del próspero. Por otra parte, Estefano y Trínculo, a quienes se les unirá después Calibán, podría ser una larga nota al nombre de Trínculo, que viene de italiano, así que está muy bien lo que algunos sospechan, representa el núcleo probablemente carnavalesco en la obra. Ahí están su jolgorio y sus burlas, sus chicas de doble sentido, su pasión por la diversión y la bebida, su avidez por disfrazarse y el joie de vivre en general. Ellos son el pueblo en la tempestad. Trínculo es un bufón y Estefano, el copero borracho del rey, como adelantaba. Ambas, claramente, figuras de la fiesta de los locos en la Edad Media. Por lo demás, las escenas más graciosas de la obra las lleva adelante este grupo. Probablemente, la mejor y la más señera sea la escena segunda del acto segundo, en especial el primer cuadro, cuando Trínculo y Calibán se esconden de la tormenta bajo un mismo capote, aunque para lados distintos. Probablemente uno encima del otro de esta manera. Y Estefano, al encontrarlos, cree que se trata de algún monstruo de la isla que tiene dos bocas, una boca delantera y una boca trasera. Todas las referencias y chistes que hace el monstruo, de cuatro patas y dos voces, son evidentemente grotéricas. Tanto que al término del cuadro, cuando descubre que una parte del monstruo es Trínculo porque lo tira desde el capote, Estefano dice ¿Cómo llegaste a ser la feca de este engendro? ¿Acaso expele Trínculos? Otra escena notable es la segunda del acto tercero, cuando, instigados por Calibán, maliciosamente urden matar al mago y apoderarse de sus libros. El público no puede sino experimentar risa al ver a tan pueril y aniñada tropa de asesinos. Tropa de asesinos. Más que es posible que el sumo de lo grotesco en ellos sea la escena uno del acto cuarto, cuando con Ariel sabremos que, borrachos y envalentonados, gracias a un hechizo fueron conducidos a través de pulsantes zarzales, ásperas retamas, tojos pinchudos y espinos para quedar finalmente en una charca inmunda que está más allá de la luta, bailando con la mugre hasta el cuello, de tal manera que el pútrido lago, agitado como estaba, olió peor que sus pies. En ese estado, hay expresiones chilenas notables para describir ese estado, hados y hados, que hacen las terminaciones verbales, llegan a la gruta de próspero, empapados y oliendo, dice el texto, a pis de caballo. Mientras se prueban los vestidos y se gastan bromas y curamentos, el mago y Ariel asusarán contra ellos varios espíritus en forma de perros y sabuesos que se le van encima. El acto termina con el siguiente diálogo, mientras los espíritus persiguen a Calibán, Estefano y Tríngulo fuera de la escena. Dice próspero, vayan, ordenen a mis duendes que les trituren las articulaciones con convulsiones secas, que les acorten los tendones con calambre de anciano y los llenen de pechiscos como las manchas del leopardo o del gato montés. Y Ariel dice, escuche como rugen. Y próspero, deja que los casen sin piedad. Sin duda, y con Bastín, este grupo expresa una visión cómica del mundo. Otro elemento central es la mascarada, que también está en la primera escena del acto cuarto. Como decía, próspero monta ante Miranda y Ferdinand una celebración de las fiestas esponsales como alegría de su futuro matrimonio pero donde lo que se celebra en general es el amor, la vida, la fertilidad y la generación. Allí aparece la diosa Iris, mensajera de sus pares, Juno, la diosa del matrimonio y claro, también Ceres, la Demeter griega, diosa de la agricultura y protectora de las cosechas. Estas diosas cantan y celebran todos los elementos señalados. Luego, hace su entrada a un grupo de ninfas deidades femeninas menores de la mitología griega romana que, como sabemos, se parecen a las hadas. En este caso, se trata de náyades, ninfas de agua dulce, a las que se le unirán después unos pastores, más bien cegadores, con... en un gracioso baile. Por las referencias que Shakespeare tuvo para esta escena, es del todo probable que llevaran esta nifas de pelo suelto, vestidas con ropas ligeras y adornadas de flores y con guirnaldas y coronas en su cabeza. Son también, del modo de su naturaleza, claras encarnaciones del festejo vital de la Edad Media. Con todos los sustantivos que son estos ejemplos, y hay otros sobre los que también podría extenderme, me parece, sin embargo, suficiente para alcanzar a comentar un aspecto muy relevante de la obra. Me refiero al espíritu de celebración de la vida que la atraviesa de principio a fin. La tempestad bien puede entenderse como una gran alegoría de la vida y en varios niveles de significación, los que, como en el carnaval medieval, se expresan básicamente en los momentos del nacimiento y de la muerte no de estos ejemplos podemos salir de la muerte que se queda es una miraza de la muerte que se lleva